Nunca gastamos tiempo, mi gente, estamos aquí de nuevo What the fuck is you talking about? Estamos aquí de nuevo Trabajando What is you talking about? You get what I'm saying? What is you talking about? Mi gente, es que demasiado Para no enseñárselo a ustedes Hay que enseñárselo a ustedes Esta música hay que dársela al público Para la gente que no han visto esto This is what you wanna hear, mi gente Para el que no está activo con el canal This is the come up reaction Where you get the best reactions Live En vivo Si tú estás, tú estás Si no estás, tú no estás We don't play around We let you know what's up from the get-go You feel me? Because we're real like that Aquí nosotros somos reales Y nos gusta que el público de nosotros sepa eso también Mi gente, this is another reaction video Of the come up react Si no estás suscrito Suscríbanse al canal de YouTube The come up streams Integran The come up reacts Twitch Mula201 And Tic Tac Mula21 Underscore Se lo dije en los otros videos Poco a poco estamos cambiando todas las redes Para que digan the come up reacts Solamente que hay problemitas por el tiempo Que tienen todas las plataformas diferentes And their policies But Fuck all that My guys Mira Puerto Rico Está encendido En verdad When it comes to music These niggas is on fire Estos tigres están prendidos Son las 8 de la mañana Y me tienen gritando aquí en mi casa Me entiendo lo que te quiero Es que has dicho 8 o'clock in the morning gang Y me tienen Y me tienen gritando en mi casa Because this shit fire Es que el producto está bacano Ayer Hace dos días Me encontré con un artista Que se llamaba Slick Lamina Me encontré con un tema de él Después hoy escuché un tema Con un featuring Con dos tigres Demasiado duro Que tuve que hacerle la reacción a ese video Y después tuve que buscarlo A estos tigres Para buscarlo Y escucharle un tema de él Y de que le di a play Tuve que darle pausa Y correr para acá Para enseñárselo a ustedes Antes de yo verlo Porque que la cosa está Guasacaca Mi gente Otro artista más hoy Que ustedes no conocen Que yo tampoco conocía Y ahora se lo quiero enseñar Al público mío Que va Del nombre A Nubis Un aplauso para Nubis Un aplauso para Nubis Gente Un aplauso El que no conoce a Nubis Mi gente Mire su plataforma Aquí mismo Aquí le dejo su íntegra Vayan para allá Denle en amor Suscríbanse Denle en like Denle en follow Denle en a la campanita Denle en a la campanita Que tiene las dos cositas Para cada vez que él sube algo Ustedes lo vean Ey loco Tiene par de videos trabajando Tiene featuring con hates Pero veo que le gusta Trabajar solo Pero mira Este tema Que acabé de sacar Hace siete días El que vamos A reaccionar Porque yo Le di a play Y te lo juro Manito Que de que yo Escuché la primera Letra Yo dije Tengo que darle pausa Mira yo ni sabía Que era un featuring Ahora que me estoy dando Cuenta que está Casper el mágico Está Slick la mina También Y Juanca el problemático Yo no sé Si ¿Quién más está ahí? Y Juanca el problemático Track phone remix Oyen eso Mi gente Eso es que vamos De eso es que vamos a hablar hoy Quiero el que no lo Conocía Que vaya y lo siga Denle en follow Denle en play Apoyen Aporten Que eso es gratis Eso no hay que pagar Nosotros hacemos esto Por amor Nosotros no pedimos Dinero Nosotros no pedimos Like No pedimos Nothing Nosotros aquí Nos despertamos Y nos ponemos a trabajar O nos quedamos Despiertos Y nos ponemos a trabajar Dándole música nueva A la gente Al mundo Porque eso es lo que uno hace Uno hace Contenido Y ya Uno promociona El esfuerzo De la otra persona Son mi gente Como siempre lo hago En este canal Quiero que me le den Un fuerte aplauso A Nubi Porque aquí Aquí en este canal Nosotros no le damos Las flores a lo altita Cuando ellos se mueren Ni cuando pegan un tema Aquí se le da Las flores Es en el momento Que están trabajando Which is called Your come up Come on Come on Men Nosotros aquí De verdad Aportamos Loco Nosotros aquí De verdad Aportamos Loco Normalmente El que sabe Este canal Yo enrolo Un batecito Antes de hacerle El video reacción A la altita Pero como ya yo estaba En el medio De uno Haciendo Y este fue De una vez No fue que cogí Ni un break Terminé uno Y me puse Hace este De una vez Porque es que Tengo que enseñarles La música A ustedes Porque es demasiado Dura Es demasiado Dura Es demasiado Dura Y estos tigres En Puerto Rico Están matando Están matando Demasiado A Nubis Otro nuevo altita Que ahora está En la lista Mía Y se va a quedar En mi lista Y quiero que se queden En la lista De ustedes También mi gente Porque el loco Viene Con problemas Llévense de mi Llévense de mi Y Una loquera Que el loco Que le hemos estado Enseñando Estos par de días Igualmente está en el tema Que es Le clamina Mi gente Que hay que Hay que dársela Los tigres Están metiendo manos Mi gente Vamos a darle Lo que ustedes Quieren ver Que el video Reacción De nuevo A Nubis No nuevo Pero nuevo En el canal ¿Me entiendes? Pero ¿Me entiendes lo que Te quiero Ya dicho? Pero vamos a darle Play Para que ustedes Vean Esta guasa Caca Trap Phone Remix Entiendo lo que Te quieras Dice Porque aquí Vivimos esto De verdad Aquí no es Dique Que Dique Aquí no es Dique Que Dique Aquí estamos Activos De verdad Dejen esa Loquera So mi gente Ni más ni menos Estamos Activos Trap Phone Remix A Nubis Casper Mágico Juan Que El Problematic Y El Locón Slick La Mina Tú Estás Loco Lleguen A esta Guasa Caca Para que Ustedes Vean Lo que Yo Le Estoy Diciendo This is The Remix Ahora Dime Llama Que Yo Se Menore Los Anonati Salgo A madrugar El Sol Wakan Vey Prende El Trapón Todos Están Enfermos Y Yo Soy Su Bendición Sin Salir Del Callejón Me Busque Más De Un Millón Sin Grabar Una Canción Voy A Comprarme Una mansión Yeah Yeah Paralá Paralá Indica Anubis Indica Estamos Haciendo Dinero De La Calle Mío Está Como Los Joder La Maracá Pa Los Clientes Tengo Un Iphone Pa La Puta En Die Se Y El De La Ruta En El Doble Lo Que ejecutan Dale Ron Que Me Je Puta Que Los Vamos A Dejar Botando Humo Como La Juca Salga Madrugar El Sol El Back Robin Pa La Oya La Máscara Lo Cuanta La Secoya En Salsa Y Nueve Goya Como Lo Cortamos Con La Salsa Y Nueve Oye Más Si Tú No Le Estás Llegando Estos Códigos Quítate Quítate De La Música Quítate De Esta Vaina Y Déjale A Los Tigres Porque Los Tigres Están Montando Barra Los Tigres Están Cantando Yeka Como Nosotros Dicimos Los Dominicanos Yeka Esto Es Jersey Mi Gente El Conocen Es Casper Mágico Mi Gente Demasiado Duro El Que No Lo Conocen Vayan Que Tiene Demasiado Palo Pronto Llegaramos Un Video Reacción De Pero Ahora Mimo Lo Tenemos En Un Featuring Con Los Dos Tigres Que Están Rompiendo Anubis Y Slick La Mina Y Fummi Vamos A Seguir Dándole Play Para Seguir Escuchando Esta Guasa Caca Con La Salsi No Es De Goya Tu Estas Loco Yo No Me Llamo Roby Pero Me Compré Dos Tracos Y En Verdad Yo No Quiero Ni Meterle El Bicho A Tu Puta Lo Que Pasa Es Que Me Listo 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 Anubis Tiene una voz Bien 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 Anubis Para el que entienda lo que yo le quiero dejar dicho Si sabe que Oye Para la gente que no sabe quien es Anubis Uno de los reyes Dijito Uno de los Que había que salir Con las dos manos era así Y el loco mío Entra con una vibra y un flow como de dueño De Me entiendo lo que te quiero dejar dicho O me estoy volviendo loco Porque que yo lo estoy escuchando Se te escucha amigo Que 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 A cualquiera lo agarro y lo lo derrito Ciento y pico Me busco mi cuarto a ciento y pico Como que Like Damn Nigga Like Like I feel you Nigga I feel you My nigga go No 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 Yo les sufro a ellos, soy su dosis Les da curiosidad, con lenta ya no quieren osis Los gramos hay que cortarlo, pueden irse sobredosis Nosotros controlamos el trapeo en todos mis walkies Los trabajos y las ventas siempre aumentan mucho tanto lo cuentan Bueno ya mi gente, ya yo sé que el loco es de Milwaukee No sabía Yo quería desde hace rato saber de dónde era el loco Se le clamina de Milwaukee, mi gente Yo quiero coger una pasa de un pronto aquí Yo quiero que me le den Yo quiero que me le den falo a los tigres Vayan y denme el falo a Slick Lamina, Juankel Problematic Casper Mágico y Anubis Porque es que los tigres son duros A mí me gusta música así A mí me gusta música así como esta Un saludo a los tigres Escúchame que paré el video en la mitad de tu verso Pero es que ustedes son duros Voy a hacerme millonario Pensando estos kilos Frente en el joseo Tengo un plato haciendo mesa Los palos no matan gente Yo soy el que los acuesta El crack está en la olla y las pesetas están a veinte Tres carros pa'l diario Por si me ven los agentes Están siguiéndome a la doña Pero ella siempre pendiente Yo sober De ser bichota Labor dependiente Yo soy un kilo y en la gema lo explotamos En medio octavo Once y gramos Loco otro de Irma cerramos Con el negro y fría La cuenta loca Te acostamos Este palo viene con ferno Y te curamos Y lo matamos Y lo matamos Y facturando como si me muriera mañana Me levanto con putas nuevas todas las semanas Las zorras me ponen su piel desde que hacemos lana La Mercedes AMG la baby es alemana Sigo trapeando a treinta y cinco cuadros la semana Yo voy a seguir hociando el tica hasta que tenga cana Lavando en prenda gasto mil en esta cubana Lo que más me sorprende Es que todavía la música ni el tempo he bajado Ha cantado los cuatro ya Y ese tema es así que va It's like a wave It's like It's just It's so flat gang It don't even stop No es de que Que uno de ustedes entran al tema Y tú escuchas como que Oh que el tema perdió un poquito del key Nah gang This shit is going hard And hard And hard And hard Like that's crazy That's crazy How y'all can maintain So much niggas on a song And all of y'all Just understand How to play y'all part In every set It's crazy bro Y'all can't die This shit is crazy, right? No I'm not going to pay Ain't no I don't know Listen to me No I don't know I don't know I don't know Do you know I don't 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 know Can't I don't know Demasiado duro, loco. Eso fue demasiado duro, loco. Ustedes me excusan que me estaba cogiendo un par de videos ahí. Pero mi gente, ahí lo tienen. Trap Phone Remix. Anubis. Casper Mágico. Juanca el Problematic. Y el locón de Milwaukee. Que está rompiendo durísimo. Slick la mina. Tú estás como loco, mi gente. Déjenme un fuerte aplauso a ese tema que acaba de sonar ahí. ¿Tú sabes lo que te quiero dejar dicho? Porque el queso está demasiado duro. Aquí en The Come Up Reacts, I'm trying to tell you, man. The show just gets better and better and better and better. Yo le doy gracias a Dios por despertarme hasta mañana y poder escuchar este tema que acaba de salir hace siete días. Hace una semana, mi gente, te estoy diciendo que estos son bendiciones de Dios. Yo comencé este programa hace nueve días y estamos rompiendo. Estamos dando para atrás a la comunidad. Le estamos dando sus flores a lo altita que se lo merecen, que están subiendo en their come up. Because we react to your come up. We are the come up reacts. ¿You feel me? Gracias por darle a la gente este tema. Otro altita más. A Nubis. Metiendo mano. Mi gente, quiero que vayan, lo sigan. Suscríbanse a su canal. No sean palomos. Metan mano. Denle en amor. Al loco. Porque eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Un poco más de simpatía. Un poco más de bacanería con la gente, con los tigres. Porque hay tigres hoy en día que quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Y es un problema. Vamos a apoyarnos. Que toditos tenemos una posición que jugar. Toditos. Mi gente, este es otro episodio de The Come Up Reacts. You know where you can find it. Stop looking for it anywhere else. If you want to find some flat niggas y quiere escuchar gente nueva que ustedes no han escuchado. O chamaquitos nuevos que están trabajando duro. You already know where to come. The Come Up Reacts. Esto es New Jersey. Right here. Donde nosotros lo hacemos mejor. Estamos activos. New Jersey. The Come Up Reacts. Apoyando a Puerto Rico fuerte. Ya ustedes saben, mi gente. Este fue otro episodio de The Come Up Reacts. Se me cuidan. Pasen buena tarde. Y ya tú supiste, ¿no? ¿Verdad? You already know who the fuck it is.